Aplauden la música de cámara de la OSLA en la UPS. Dos ensambles, uno de cuerdas y uno de metales, se presentan dentro de la temporada 2023 de música de cámara de la OSLA. Como parte de la celebración del décimo aniversario de la Universidad Pegagógica del Estado de Sinaloa y atendiendo la petición del gobernador Rubén Rocha Moya de llevar a través del Instituto Sinaloense de Cultura la música de grandes autores a diversos espacios. La mañana de este martes llegó hasta las instalaciones de la UPS. La bienvenida estuvo a cargo del rector de la UPS, Jesús Aarón Quintero Pérez, quien destacó el convenio de colaboración que la institución ha firmado con el Instituto Sinaloense de Cultura a través de su director, Juan Salvador Aviles Ochoa, para que la familia UPS tenga la posibilidad de ser partícipe de las actividades de recreación y fomento de la cultura. Tengo una actividad, elementos sustanciales para la actividad académica. Por eso es un honor para nosotros tener ahora la participación de la OSLA aquí, en este día, que es para convivir, que es para cultivar la amistad, y como dice el día, del amor y la amistad. Y el amor principal de la universidad, ¿cuál es? ¿Qué creen ustedes que es el amor de una universidad? El conocimiento, el saber, la educación. Pero eso se encarna en qué? En ustedes. Porque la fuente que hace que viva la universidad, son sus estudiantes. Ustedes que han elegido hacer una carrera con nosotros, para tener una perspectiva de su pueblo, para ustedes y sus familias. Pero también hace que se viva un momento que para nosotros es felicidad. La convivencia en el aula, el intercambio de opiniones, de reflexiones, de expectativas. Y qué mejor hacerlo en este ambiente con la OSLA. Que tiene atributos que ustedes podrán apreciar ahora, con la participación que se va a tener con este concierto, con música de cámara. Ahorita les digo por él. La primera parte del programa estuvo a cargo del ensamble Evelictos, integrado por Abraham Serrano en el violín, David Hernández en la viola, y Avilene Gaxiola, música invitada en el violonchelo, quienes interpretaron la llegada de la reina de Saba, de la ópera Salomón, de George Friedrich Handel, para continuar con trío para violín, viola y cello, en si bemol mayor de Franz Schubert. ¡Aplausos! Tras interpretación ocuparon el escenario los integrantes del ensamble Metales M3, trío integrado por Omar Morales en corno, Omar Castillo en tropeta y Agustín Jiménez en trombón, quienes compartieron tríos for brass de Anthony Plath, selecciones de la ópera Carmen, de George Bissett y Gallito de Santiago López Gonzalo. Un paso doble que se escucha en las corridas de toros y que fue reconocido por un prolongado aplauso de la concurrencia. En el evento estuvieron además la profesora Mayra Lorena Zazueta Corrales, directora de la unidad Culiacán de la UPEZ, quien agradeció que a través de la música toquen las fibras más sensibles del ser humano y que se acerquen a la cultura de los estudiantes. La temporada de música de Cámara de la Usla Llevará dos conciertos más a la UPEZ, este viernes 17 y el miércoles 22 de este mes a las 11 horas con diferentes ensambios.